Desde principios del siglo XX y gracias al aporte del Dr. Edward Angle, la ortodoncia empieza a ser considerada como una especialidad para los dentistas. Y es que en realidad es toda una técnica que permite que nuestra mordida sea correcta. Y no solamente por un tema estético, sino por un tema funcional. De hecho, una mala mordida causa problemas en la articulación de la mandíbula, en las cervicales, dolores de cabeza, en fin, son innumerables los trastornos que puede traer, hasta dolor de oído. Así que vamos a ver el siguiente reportaje para ver cómo ha evolucionado y todas las alternativas que hoy en día nos ofrece la ortodoncia. Las innovaciones en ortodoncia empezaron hacia el siglo XVIII, donde el doctor francés Pierre Fauchard utilizó los primeros aparatos ortodónticos para mejorar la estética dental. Se da inicio así a la ortodoncia clínica. La ortodoncia y ortopedia maxilar es la especialidad dentro de la odontología que se va a encargar de estudiar y tratar los problemas de oclusión o, en palabras sencillas, de mordida. Estos problemas pueden estar dados desde el punto de vista dental o desde el punto de vista esquelético. La ortodoncia va a poder abarcar y tratar ambos problemas en diferentes etapas de la vida de cada paciente. A inicio del siglo XX, la ortodoncia comienza a considerarse una especialidad. Edward Angle, un dentista estadounidense, impulsa la ortodoncia no solo como una técnica, sino como un elemento para equilibrar la salud y el sistema masticatorio. Este tratamiento está indicado principalmente en aquellas personas que puedan tener alguna alteración, ya sea en la posición de sus dientes o en la estética de su sonrisa. Las ventajas de este tratamiento van a estar dadas en diversos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser la mejora en la autoestima de las personas. Una buena mordida o una buena posición de los dientes va a asegurar que estos puedan durarnos mucho más tiempo a lo largo de nuestra vida. El doctor Alberto Romero nos explica que las señales para saber que una persona necesita un tratamiento pueden ser dientes mal posicionados o apiñados. Otro signo es dar una mordida invertida o mordida cruzada. Así como hay esas señales evidentes, hay otras señales que no son tan evidentes, sin embargo, detonan en las personas signos y síntomas, como por ejemplo, dolor articular, que se va a localizar prácticamente delante de las orejas, pacientes que se levantan con dolor de cabeza, o pacientes que se levantan con una contractura a nivel de los cachetes, como si hubieran estado masticando por muchas horas. Estos signos y síntomas son de alerta para que una persona pueda saber que requiere una consulta con el ortodoncista. Después de la Segunda Guerra Mundial, mejoraron las aleaciones con las que estaban fabricadas los aparatos ortodónticos. Los tratamientos de ortodoncia realizados con mayor frecuencia aquí en AOE, Atención Odontológica Especializada, son dos. La ortodoncia fija y la ortodoncia removible. La ortodoncia fija es, digamos, la ortodoncia convencional, la ortodoncia clásica. Esa se lleva a cabo con brackets. Estos brackets pueden ser metálicos o pueden ser brackets estéticos, principalmente de zafiro. En segundo lugar tenemos la ortodoncia removible, también conocida como ortodoncia invisible. Esta es una muy buena alternativa para aquellas personas que priorizan más la estética y la comodidad, ya que esta ortodoncia se lleva a cabo a través de unas férulas que son personalizadas e invisibles o transparentes, las cuales se pueden remover o retirar al momento de comer y de lavarse los dientes. Es por eso que no solo aseguran estética, sino también comodidad y higiene a las personas. Una vez que el paciente decide iniciar el tratamiento, el especialista tomará ciertas pruebas como radiografías, modelos de estudio y análisis clínicos, en donde va a poder determinar cuál es el mejor plan y tiempo del tratamiento. Posteriormente, se instala el tipo de ortodoncia que el paciente decida, ya sea brackets metálicos, zafiros u ortodoncia invisible. La ortodoncia invisible es un tratamiento muy eficiente, sin embargo, necesita ser realizado por un especialista certificado. Nosotros contamos con la certificación Invisalign Doctor, que garantiza que el tratamiento va a ser llevado de la mejor manera para obtener los resultados que usted necesita. ¿Cómo prevenir el desarrollo de malformaciones dentales a temprana edad? En cuanto a los padres, podemos estar súper atentos con lo que respecta a nuestros hijos, porque ellos a edades tempranas suelen presentar malos hábitos orales, como son, por ejemplo, el uso muy prolongado de chupón, la succión digital o chuparse el dedo para dormir o como rutina diaria. Se sugiere llevar a los niños a consulta por primera vez cuando aparece el primer diente. Pero yo sugiero llevarlos a partir de los cuatro meses de edad, para que el odontopediatra los pueda orientar y les pueda explicar todo lo que conlleva la erupción dental. Lo que más nos ayuda es que los papis confíen en nosotros y vengan ellos tranquilos a la consulta, porque toda la ansiedad de los papás se va a transmitir al niño. Y si el niño siente que sus papis están ansiosos, él va a estar más nervioso. La doctora Peláez hace hincapié en que los padres son el eje para estos cuidados, que podrían alertar y evitar complicaciones en un futuro. El principal consejo que le puedo dar a los padres es que practiquen la prevención. Esto consiste en inculcarle a los niños la buena costumbre de mantener una rutina de higiene oral diaria, en donde haya una frecuencia de cepillado no menor a tres veces al día. Como mamá, les recomiendo hacer de la hora de cepillado un momento divertido, utilizando canciones y juegos, y así será mucho más fácil para los papis y para los niños.